Que ella hubiese estado festejando esta ley, porque nos parece que es un primer paso, pero un paso importante. El Estado debe estar capacitado, tanto los funcionarios como los empleados. La ley habla de todas las personas que trabajan en el Estado Nacional, y afortunadamente la mayoría de las provincias están en el proceso de adhesión. Por lo que tuvo que pasar Micaela para que tengamos esta ley, pero bueno, es la materia pendiente que nos queda y la concientización como argentinos para que no vuelva a pasar un hecho de estas características. Sí, no solo Micaela, la verdad que es innumerable la cantidad de casos. Hoy le decía a una colega que cuando venía para acá me avisaron de que hay una estudiante de la UNER de Concepción del Uruguay que de ayer no la encuentran, esperemos que aparezca. Y bueno, la semana pasada, el miércoles la semana pasada, estaba la posibilidad de que se reabriera el juicio a los acusados por el femicidio de Gisela López de Santa Elena. Y nosotros tenemos contacto permanente, sobre todo con Gabriel, el hermano de Gisela. Y parece una burla del sistema judicial porque no habían alcanzado a salir de Paraná y ya estaba la sentencia hecha de que el juicio no se reabría cuando habían estado hablando con ellos. Ni siquiera cuidar esa forma, porque seguramente si salió así es porque ya estaba todo escrito, todo preparado y todo decidido. Yuyo, ¿cómo es un día en la vida de la Fundación? ¿Qué hacen allí? A ver, tenemos una parte en la sede que hay talleres de varios tipos, talleres de reciclado, talleres de costura, talleres de bordado. Después hay otra parte que no se hace en la Fundación, que es repartir alimento a algunos merenderos, a algunos comedores. Y bueno, básicamente eso. Y después apoyo escolar, generalmente en la sede de la Fundación y por ahí cuando hay algún caso especial lo hacemos en el ámbito de algún merendero. ¿En Concepción del Uruguay? En Concepción del Uruguay, aunque hay un merendero en Gualeguay, que trabaja coordinadamente con la Fundación, pero lo administra casi exclusivamente gente allá de la ciudad de Gualeguay. Gracias. 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 Gracias por ver el video.